¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a la primera muerte del vídeo Porque, bueno Cúpula es... Es caos, este mapa es caos, chavales Este mapa es el Mapa más caótico y más frenético Que hay en este puto juego Y es el que más me encanta, la verdad Eso hay que decirlo todo, es el que más me gusta Con el que mejor me lo paso Porque este mapa No sé, lo tiene todo, la verdad Lo tiene... Es que lo tiene todo Es un dome, pero para mí, mejor Para mí, mejor, sinceramente Para mí, mucho mejor hecho Porque dome es muy... Es caótico Pero tampoco tanto La verdad Vale, aquí Ese tío no sé dónde coño estaba, tío Me ha matado... Le ha matado así Yo creo que ha fallado tantas falas Pues creo que se ha puesto tan nervioso Porque otra cosa Es... Inaudito Vale, mía Madre mía Empieza el caos aquí Empieza a ser el caos buo Aquí hay gente Me maté... Ah, mira, apareció otro a mí Prefiero la... La Thompson, eh Antes que la MP40 20 veces, la verdad Tiene mejor precisión desde la cadera La Thompson que la... Que la MP40 Pero bueno, ya para gustos colores Pero bueno, como estamos Antes del anterior vídeo He hecho una para la Thompson Pues ahora he tocado un poquito Con la MP40, ¿no? Armas muy míticas Armas que van a salir En el próximo COD Por supuestísimo Y que hay que jugarla, ¿no? Y probarla Aunque bueno, esto ya está Más que probado, la verdad La he probado muchísimo Ya muchísimos años Pero bueno Tío, el puto Martirio Siempre es igual El puto Martirio Me cae una piña Voy a intentar hacerme Una 100 baja, ¿vale? Yo espero conseguirla La verdad Porque si no sería un fail De cojones Va, tío, en serio Si empiezan a campear Si empiezan a campear Difícil, eh Difícil conseguirlo La verdad No os voy a engañar No os voy a engañar Si se ponen a campear muchísimo Es muy difícil Madre mía Me han aparecido todos Todos, toditos Todos allí Vale, por allí Pero pienso que hay Un poco de mala conexión La verdad Pienso que hay Un poquito de mala conexión Pero bueno Eso es jugar O ve, tío Ya se ponen a campear ahí Y eso lo odio Lo odio Que lo prometo Os lo prometo que lo odio Vale, aquí hay gente Uno, dos Dos por aquí Otra más por aquí Otra más por aquí Aquí tiene que haber gente Madre mía Como estoy cogiendo el repango Al pobrecillo Uy Llegao Otro más por aquí Aquí hay gente ¿Hay gente? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Sabía que estaba arriba mía Pero no lo veía bien Era jugármela Hostia, tío Es que mal Una vez cagas Bueno, bueno, bueno Tranquilo 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 Lo que haces aquí Hostia, tío En serio Dos más ahí Por favor Es que me encanta, tío Es que es muy caótico Creo que la última partida Que al subir Que es de Call of Duty Fue más o menos así ¿No? Por este estilo Me voy a poner a Thompson Sí Me voy a poner a Thompson Lo prefiero Porque estoy jugando mucho con cadera Y si juego mucho con cadera Significa que voy a usar mucho a Thompson Mira, por ejemplo Tío, voy a decir A sín de colegueo Que me acabo de sacar Y me acabo de matar a la artillería Fuck you Fuck you artillería Ahí va una Bien cargadita Como a mí me gusta Bueno, tú ¿Por qué no me dispara, tío? En serio Uf, tío Se están poniendo Finísimo Las colegales Vamos a ver Otro No hay nadie Ok, uno Muerto Perfecto El martirio Quieras tú que no Pero el martirio Butea Lo que no está escrito Tío, por Dios Y va a matar más Va a matar a más personas Vale, la piña se ha tirado La piña se ha tirado Muy bien Me la mato yo Bueno, yo por aquí Ay, tío Y no me mata con el cuchillo Fuck you también Fuck you a todo el mundo A ver Madre mía, triple Triple Madre mía Cuatro Creo que me he sacado, eh Cuatro así De colegueo Como el que no quiere una cosita Pero la quieren Madre mía Que matanza Tío Es que es una puta matanza Es un no parar De tirar piñas En este mapa Que es brutal Vaya triple Se ha sacado El colega Vamos a ponernos Para este momento Vamos a matar gente Vamos a matar un poquito de gente Tío Que no vean A ver Vamos a matar allí Ese que va con un lag De carajo Oye, tío El Stih Este Oye, tío Lo veis La conexión es mala La conexión es malísima Tú, qué coño Pero es que tengo el 58 de ping Que es lo curioso No sé por qué me pone esa mala conexión No sé Va con lag la conexión ¿Qué hay uno? ¿Qué hay uno? Vale, muerto Vale, muerto también Ok Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Madre mía Madre mía La artillería Ah, tío Iba a sacarme los perros Joder Iba a sacarme los putos perros Madre mía Qué coño me lo sabía Ah Qué fail Vale, pues vamos a tirar Artillería Ahí La artillería Allí Y la piña Allí cargadita Sí, señor Así me gusta La piña bien cargada Vale, ya, perfecto Venga, vamos a tirar El UOV también Otro UOV Aquí es que no se para, tú Es que eso es lo que Esto es lo que me gusta a mí Madre mía Si es que no paro de matar Aquí no se para Hostia Vaya piñaca, chaval Eso siempre ha sido también Una buena Y otra Es que Lo suyo es tirarla rápido Así, tío Así No sé La recarga No, tío Qué lástima, tío Qué lástima, coño Bueno, tú Y ese No he dado sin por qué Así Pero yo no lo he visto En ningún momento Lo he visto Vale, buena, buena Uy, qué buena Esa es horrible Por favor Vale No En serio Es que toca los cojones No sabes cómo toca los cojones, chavales Que te mate un puto martirio, eh En serio Que me mate otra cosa Pues mira, vale Lo entiendo Pero que me mate el martirio, tío Es que es para reventarle al creador Del puto martirio, tío Vale, para allá Vale, otro más Vamos aquí Ay Ay, mi Dios Es que Es que, fíjate tú, tío Que esquivo a la gente, tío Algunas veces ya Para no matarlos Y me meterme más en el respawn, tío Es lo que estoy haciendo, la verdad Afuera los dos Sí, gente Bueno, ya sabe que sí Pero no Otro más Perfecto Me cogen para detrás No pasa nada Se sigue, se sigue Esto no se para Esto no se para Una vez he tirado las piñas más random Que todas las cosas Eso es tirar una piña random Y lo demás No se puede Vale, no morirte Uy, qué buena Qué buena esas cuatro Qué buena esas cuatro Oh, esa Quatsi Ha sido Quatsi Super cortada de la vida Pero Quatsi es Quatsi Eso hay que decirlo Una Quatsi Es una Quatsi Vale, vamos a recargar Un momentito La Tonso ¿Dónde está la gente? Madre mía, tío Es que son muy cerdos Es que, pues Por ejemplo A nosotros Se nos hace Cantear la peña Estoy Estoy rodeado, eh Bueno, me voy a ir Me voy a ir Porque Aunque Aunque están Es que estoy en un sitio, tío Malísimo Estoy en un sitio Brutamente mal La verdad No os voy a engañar Vale, vamos a recargar Un momentito Vamos a recargar Es que tengo los perros Muy cerca, tío Y no me las quiero jugar Si me puedo sacar los perros Sería lo suyo Ahí está, mira Perfecto Perfecto Que ahora ya me puedo ir De aquí Vive la vida Pim, pam Esto es así Me cago en todo Venga Coge el 9m40 También a ti ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Está allí Por favor Allí va la gente Madre mía Madre mía Lo que me acabo de sacar Lo que me vía ahí Por favor Por favor Deja de matar Eres un asesino En serio Dios santo ¿Qué acabas de hacer? No Artillería, tío Madre mía Que me acabo de sacar La rachita está tan guay Tan bonita Estos son los que me gustan A mí Estos son los que me gustan Estos son los que me gustan Estos son los que me gustan Tío, qué láctima Oye, mis perros Se lo han cargado ya todo Vale, pues me toca a mí La artillería Aquí Venga, venga Vamos a disparar un poco Os voy a cagar Como os quedáis ahí, chaval Os vais a cagar Os vais a cagar De verdad Ese es muy campero, eh Ese es muy cero O sea, hay que decirlo Que es muy cochino jugando Afuera Que me Que me ha matado Me ha tirado una piña a alguien Pero no sé ni de dónde La verdad No tengo ni idea Tío, ya os digo Es un puto caos Si podéis Si tenéis la oportunidad De compraros este juego Lo que pasa es que ahora mismo Hay poquitos servidores Yo pensaba que había más Bueno, 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 bueno Madre mía No se para Vale, bueno Si te matas por mí Venga, tío Si te pegan la cabeza, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ok Vale, muerte Ah, me mata Uh Vale, vaya Venga Tío, ¿tendré UAV? ¿Será por UAV esas cosas, tío? UB Venga, voy a tirarla Para allá Que sé que hay gente Mira, he dado con Un impacto Madre mía Por favor Por favor de la vida Venga, vamos a esperarnos aquí Venga, afuera Tío, tío, tío Vamos a tirarla aquí La artillería Que está en todo el medio Que son muy buenos Para la salud Para el bienestar Para la circulación De De la sangre Que sangre es lo que están perdiendo Estas personas Porque están muriendo muchas veces Vale, venga Vamos Seguimos tirando piña para allá Vamos a cogerle Este respawn Quitárselo de aquí Hostia, tío Vaya cañona Se me ha pegado Ha cambiado el respawn Se lo hemos cambiado Lo que tiene Si le cambiamos el respawn Malo La verdad Si le cambiamos el respawn A esta gente así Malísimo Oye, muérete Tu colega Por favor Thank you very much 22 segundos Vamos a intentar matar Todo lo que podamos Ah, tío Me ha pillado por detrás Venga, vamos Quiero seguir matando Esto no se para Vamos, vamos Triple, doble Yo que sé cuántas Que me estoy haciendo yo Por favor No sé que me estoy haciendo Me estoy volviendo Todo loco Venga Por fuera ¿Cuántas habremos sacado? 128 bajas A 20 Ah, no A 51 Hostia, pues sí que me ha matado A veces, en verdad Pero bueno, está bastante bien Un más 100 bajas, chicos Espero que os haya gustado Un balance de bajas-muertes De 77 bajas No está nada mal La verdad Y bueno Pues los perros Han matado uno Como siempre No sé por qué matan Tampoco, tío Asistencias Cuánto he tenido, tío No sé cuánto He tenido asistencias Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Qué parte os ha gustado más Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós, chicos Adiós Adiós